Música Hola mis queridos pandas, bienvenidos en todo a otro video de este su canal de juegos Lausa Gaming Sports Y en esta ocasión les voy a mostrar como desbloquear el juego de Dr. Wario Más bien el minigame de Dr. Wario que es parte del juego de WarioWare Inc. para Game Boy Advance Este minigame no es otra cosa que un remake del juego de Dr. Mario que es para Nintendo Así que no me voy a enjollar mucho, vamos con el video Para poder sacar el minigame de Dr. Wario tienen que sacar a Jimmy Primero lo tienen que desbloquear a él, luego tienen que jugarlo normal Y les va a salir el juego de Jump Forever Ese juego ya yo les mostré como se desbloqueaba, les voy a dejar la tarjetita por aquí Y les dejo el video al final en la descripción Entonces tienen que sacar más de 20 puntos aquí en el juego de Jimmy Para poder desbloquear Dr. Wario Ok Yo no los voy a llevar por todo ese proceso así que nada Como ven hice 33 puntos y ahí les aparece el juego de Dr. Wario Ok, así que yo voy a jugar el jueguito para que ustedes vean que tal Ok Vamos allá Y como pueden ver así se ve el juego de Dr. Wario Es idéntico al de Dr. Mario Yo lo voy a empezar en el level 5 y lo voy a dejar en la velocidad en low Y ahí están, les dejo el sonido de fondo aunque un poco más bajito, ni modo Pero nada, he aquí el demo Espero que lo disfruten y yo mientras tanto me despido No sin antes decirles que si les gustó este video Por favor no olviden darle al botón de like, compártanlo, comenten Y suscríbanse para que formen parte de la manada de pandas de este canal Y activen la campanita de la notificación para que YouTube les notifique cada vez que yo suba un nuevo video Y no olviden seguirme en mis redes sociales las cuales se encuentran en la caja de la descripción Así que sin nada más que decirles Hasta un próximo video Si así el destino lo permite Bye Y que disfruten del demo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!